Continuamos con este resumen informativo de presencia universitaria al día y hoy le brindaremos buenas noticias, esto de los centros regionales. Estamos en compañía del doctor Pedro Quiel, quien es director del Curoc y él nos cuenta informaciones relacionadas con la aprobación de una maestría y también lo que podría ser el inicio de algunos diplomados. Doctor, amplíenos los detalles acerca de la aprobación en Consejo Universitario de una nueva maestría. Bueno, muy buenos días, gracias por oportunidad. Yo creo que así como decía la señora rectora, son 168 años que cumplen nuestra universidad. Qué mejor celebrar cumpleaños con buenas noticias, como ya lo mencionaba, en el caso específico de mi centro regional que está en Santa Rosa de Copán. Podemos mencionar que el Consejo recién pasado acaba de aprobar la carrera de Agricultura Sostenible y Cambio Climático en el grado de maestría, que posiblemente vamos a iniciar formalmente el primer periodo del próximo año. Hay un total más o menos de 25 a 30 personas interesadas en la maestría. También estamos ya por concretizar algunos proyectos en el caso puntual del Laboratorio de Lenguas Extranjeras, el Laboratorio de Análisis y Calidad de Agua, el tema de un diplomado que hoy se está en mi equipo de vinculación reunido en Santa Rosa de Copán para ver si podemos dar inicio a un diplomado en cambio climático, siendo un tema relevante de importancia para el mundo y el país. Y también lo más reciente que hace como hoy, hace ocho días, anduvo conmigo la señora rectora. Estuvimos visitando una comunidad que se llama Capucas, que es una cooperativa exportadora de café, una cooperativa con mucho enfoque de responsabilidad social. Y existe la posibilidad de que la universidad pueda apoyar de alguna manera un proyecto para incrementar la cobertura y la oportunidad de jóvenes de esa comunidad de Capuca que puedan cruzar algunas clases virtuales o carreras virtuales que tenemos en el centro. Ellos están trabajando fuerte en construir un espacio virtual como especie de un telecentro que tenemos en Ocotepec, que es muy parecido a ese. La idea es que hay muy buenos proyectos. Estamos por culminar el diplomado en fortalecimiento empresarial, que es una iniciativa que nace de un convenio entre el Centro de Desarrollo Empresarial y la Universidad Nacional Autónoma, en este caso el CUROC. Entonces, qué más y qué bien que celebrar 168 años con muchos proyectos y muchas iniciativas que van a contribuir a mejorar la educación superior y por consiguiente la región del país. En el caso, doctor, de esta maestría que se aprobó recientemente en Consejo Universitario, usted nos comentaba que hay varios aspirantes, hay varios interesados, es decir, más de 20 personas que ya estarían comenzando las inscripciones para comenzar esta maestría a inicio del próximo año. Bueno, parece mentira. Yo, cuando tengo tiempo, reviso el Facebook que manejamos nosotros en el CUROC y yo creo que no había pasado, creo que un día de haber aprobado el Consejo de la Maestría, cuando entré a Facebook, pude notar que más o menos había entre 25 y 30 personas manifestando su interés por ingresar a la maestría. Creo que es una maestría que va a contribuir enormemente al país para poder hacer investigación, hacer vinculación en el tema de cambio climático y agricultura sostenible, viendo el punto de vista de seguridad alimentaria. Tenemos un proyecto enorme como país a través del Corredor Seco. También es del conocimiento de todos nosotros que la universidad está atendiendo cuatro municipios que forman parte de ese Corredor Seco. Y yo creo que con esta maestría vamos a fortalecer los procesos de investigación para buscar una respuesta sostenible al tema de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Y si es en el tema de laboratorios, como usted ya nos lo mencionaba, también, magníficas noticias, se comenzará el equipamiento total de uno de ellos. Bueno, sí, gracias a Dios, ahorita a finales de octubre ya hemos concretizado con Visión Mundial. Esta es una relación que nace de un convenio marco que hay con la Autónoma y Visión Mundial. Hemos logrado conformar un equipo de trabajo tanto de Visión como del Curoga a nivel regional y ya hemos concretizado que a finales de octubre vamos a contar con todo el equipo de un laboratorio de análisis de calidad de agua, el cual va a venir a vender servicios para análisis de agua, para ver cuál es la calidad de agua que consumimos en Santa Rosa y en la región y de alguna manera también ir pensando alguna carrera técnica como el tema de calidad de agua. Muchísimas gracias, doctor Pedro Quiel, quien es el director del Centro Regional El Curoc, dándonos estas magníficas noticias en el tema académico. Se aprobó una nueva maestría relacionada con agricultura y cambio climático y también se comenzará o se hará realidad ya el equipamiento total de uno de los laboratorios de este centro. Con estas buenas noticias nos despedimos aquí en Ciudad Universitaria.